Como Naciones Unidas también reconocemos que en el marco del proceso también de Ciudad para Vivir Guatemala 2020, la Municipalidad de Guatemala, bajo el liderazgo del señor alcalde, han impulsado también todo un proceso de desarrollo humano y sostenible, que además de creer una ciudad altamente moderna y tecnológica, también han estado haciendo acciones e impulsando procesos para mejorar las condiciones de vida de la población, para proteger su diversidad ambiental y por supuesto para posicionar a la ciudad no solo a nivel de país, a nivel centroamericano, sino a nivel internacional. Y agradecer muchísimo, tanto que bajo el liderazgo del señor alcalde, del señor vicealcalde y sobre todo también del trabajo en conjunto de su equipo, para nosotros el aporte que se ha hecho en términos de la municipalidad al país, en términos de las personas y en términos del señor alcalde, es muy importante y es pues también por eso que este aporte se reconoce también este día. Muchas gracias.